Disculpe Disculpe si no entiende lo que canto Tal vez hablamos lenguas diferentes Usted reniega siempre de estos pavos y yo Y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted reniega siempre de estos pavos y yo Y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted siempre derrocha madrugadas Hablando de los cielos de otras tierras En cambio yo comienzo mi jornada Contenta de estar bajo estas estrellas En cambio yo comienzo mi jornada Contenta de estar bajo estas estrellas Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente y yo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente y yo Y yo soy solo el eco de mi pueblo Disculpe si lo digo a mi manera Que admiro a mi ciudad Usted siempre ha un rencor y yo esperanza Usted envidia de otros su bandera Y yo y yo adoro a mi celeste y blanca Usted envidia de otros su bandera Y yo y yo adoro a mi celeste y blanca Yo soy como el hornero y me retomo, mi patria es mi nido y la defiendo En cambio ustedes son como los tordos, que quieren empollar el nido ajeno En cambio ustedes son como los tordos, que quieren empollar el nido ajeno Disculpe si no me entiendo, disculpe si no me entiendo Usted habla por boca de otra gente y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo